Maranata, Cristo viene, pueblo de Dios y amigo que estás atento a la palabra de Dios, que esta palabra te pueda relarguir y que no regrese vacía, sino que cumpla el plan y el propósito por el cual Dios te la está enviando en este día. Reenvíala para que otras personas vengan a Cristo Jesús y no perezca de todos los juicios que se aproximan muy pronto. Así que vamos a traer la palabra de Dios en Zacarías capítulo 12 del versículo 1 en adelante. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él ha dicho. He aquí yo pongo en Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se le cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntaron contra ella. Usted sabe que el odio es enorme de todas las naciones. Mira usted, o escuche mejor dicho, aún el gobierno, los gobiernos de Israel que han estado por muchos años son ateos. El mundo entero, mire, todo lo que es, todo lo que se trata de política son ateos. Por eso es que, mire, el enemigo hace y deshace en todas las naciones porque han quitado a Dios. No están creyendo en Dios. El ateísmo está a nivel mundial haciendo desastre en la humanidad porque los gobernantes son los primeros ateos. ¿Cómo vamos a querer una nación llena de la presencia de Dios si los mismos gobernantes son ateos? Mira, ya en Israel, déjeme decirle, los gobernantes, se lo repito por segunda vez, aunque ellos son judíos, pero no son religiosos, no conocen ni quieren saber nada de Dios ni del Mesías ni de nada. Sin embargo, hay muchos, muchos, mire, que ya sus ojos se les han abierto y ya siguen a Jesucristo. Uno a escondida, que son mesiánicos, pero no lo dicen a nadie, porque, mire, si no vienen cosas terribles para ellos. Sin embargo, a nivel mundial también se está viendo muchos mesiánicos y que están adorando a Jesucristo, al Hijo de Dios, que han creído en él, pero unas a escondida, otros en público, pero no es fácil, no es fácil para los judíos mesiánicos revelar esta gran verdad, porque los enemigos son muchos, muchos, pero mira qué ironía más tremenda, ¿verdad? Cuando Cristo ven en su segunda venida a tratar con todos los judíos, dice que todo lo van a ver, todo ojo lo verá, así lo dice el capítulo diecinueve, que todo lo van a ver, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en Zacarías doce diez? Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por un, por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como llanto de Adadrimón en el valle de Meguido. Mientras esté sucediendo, en los finales días de la gran tribulación aparece Cristo, con los santos, con la iglesia, y con todos los redimidos del Antiguo Testamento. Dice que ellos van a reconocer, todo ojo le verá, ahora no, en el racto no le van a ver, solo nosotros vamos a ser levantados, ¿verdad?, con cuerpo glorificado, pero nadie lo va a ver, sino que va a haber un caos, los aviones, si el piloto iba manejando el avión, pues ese avión se va a caer, el tren, el carro, todo eso va a haber choque, va a ser algo terrible lo que viene después del racto. Ese mismo momento, algo terrible aquí en la tierra va a suceder. Sin embargo, en la gran tribulación, a finales, cuando nosotros vengamos con Cristo, todos lo van a reconocer y van a ver, dice esta palabra que les estoy diciendo, donde dice que ellos, ellos lo van a mirar a él, a quien lo traspasaron y le van a preguntar, ¿qué tiene?, ¿quién te hizo esa herida? Y él le va a decir, mi amada, mis amados amigos me lo hicieron. ¿Cuál es el amigo? Israel. Le van a enseñar, él le va a decir, ¿quién me hizo todo esto? Ustedes, mis amigos, me lo hicieron, no creyeron en mí. Qué tremendo, ¿verdad? Así que vamos, estamos nosotros, miren, luchando, luchando con el pueblo de Israel para que conozca, mientras hay vida, hay esperanza. Sabemos que Dios va a tratar, segunda vez te lo digo, en la gran tribulación, pero mientras hay vida, hay esperanza. Sabemos que Satanás siempre ha odiado lo que le pertenece a Dios, a Israel, en el mundo natural y visible, y a la iglesia, en el mundo espiritual, hermano, hace la guerra día tras día, pero el Señor mismo que siempre está interveniendo para librar a su amada iglesia, a su pueblo de Israel, las cosas que vendrán también lo hará a favor de su pueblo de Israel, él no ha abandonado a Israel, el pacto de él es para siempre, la existencia de Israel y de la iglesia es una promesa inalterable, nadie la puede claudicar, nadie la puede cerrar, nadie la puede romper, ya se dijo, Dios va a seguir protegiendo a su pueblo de Israel y a su iglesia amada, ¿contra qué? Contra el enemigo, el cual es una fuerza destructiva, llena de odio, desde, miren, hasta destruir quiere al pueblo de Israel y a la iglesia amada, por eso te vengo diciendo, la política mundial es atea por esencia, todos los cinco continentes en la política es atea por esencia, pero Israel ha existido, existe y existirá porque tiene al Dios eterno que ha demostrado su misericordia para con este pueblo y en todos los tiempos de la historia, hubo un agolfo Hitler, sí, han habido gobernantes terribles, miren, claro que sí, dos veces ha sido destruido el templo, usted ya lo sabe, han, miren, 52 veces ha sido atacada, 118, miren, maltratada y tantas cosas, ¿verdad? que podemos ver a través de la historia, pero qué lindo que él viene en rescate por el pueblo de Israel y antes lo vamos nosotros también, la iglesia de Jesucristo, vamos a orar, Padre Celestial, gracias por tu palabra profética, Señor, la palabra profética cuando la conocemos nos da aliento de vida, nos da vigor en nuestros huesos, nos alegra el alma, el corazón y la mente, Señor, saber que tú eres un Dios de orden, Señor, y que tienes todo bajo control, Dios mío, y que todo aquel Dios mío que quiera hacerle daño a la iglesia y a Israel van a contender contigo directamente, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, a pasar todas estas cosas que estamos pasando en estos momentos, no ha sido fácil, pero qué lindo que contigo somos más que vencedores, más que vencedores, y tomamos tu palabra, Señor, para seguir venciendo en todo tiempo, aleluya, tu palabra lo dice, cierro con esta palabra, usted que me está escuchando, Apocalipsis 3, 10 y 11, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, es aquí, yo vengo pronto, reten lo que tienes para que ninguno robe tu corona, alerta, iglesia, usted amigo que nunca ha aceptado a Cristo, corra a los brazos de Cristo y dígale, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero con valentía me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida, gracias, Señor, por perdonarme y recibirme como tu hijo e hija, ahora usted que se apartó, dígale, Señor, resume, reconcilio contigo, gracias por darme esta gran oportunidad de acordarte de mí, Señor, amén y amén, Padre Celestial, bendice a todos los oyentes, Señor, que están oyendo Maranata, bendícelo, bendícelo de una manera muy especial, amén y amén, reciban la paz de Dios, chalón, chalón.